Música Como se puede observar en la maqueta, esta cuenta con una amplia área verde, con muchos árboles y vegetación. Al igual que cuenta con una fuente, la cual sería el hito para que este lugar sea reconocible a simple vista, y los alumnos puedan ubicarlo fácilmente. También cuenta con techos, los cuales permiten el paso de la luz, pero no demasiado, para evitar que los árboles se quemen al igual que el pasto. También cuenta con un edificio de dos pisos, planta baja y el piso de arriba, para que los estudiantes puedan realizar tareas, lean, platican o lo que desean hacer. Y estos serían los componentes con los que cuenta la maqueta. Música 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 Música